Si tú quieres que tus hijos generen creatividad, al dejarles opinar, al no bloquear sus opiniones, al no dejarles no opinar, lo que estás haciendo es aplazar tu juicio y decir bueno, mis hijos igual dicen cosas que no tienen sentido, pero aún así las voy a aceptar porque quién sabe lo que puede surgir de ahí, quién sabe lo que me puede inspirar una idea de estas. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo, los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matti Genmi, bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live, hoy viernes, que es 9 de octubre y estoy aquí en el municipio de La Roda, en Albacete, camino de Murcia, estoy este fin de semana fuera de casa y teníamos que buscar un sitio para grabar y para hacer el live en directo, así que aquí estoy delante de un parque que tengo aquí detrás mía y es la primera vez que hacemos un live para uno de nuestros grupos en directo fuera de una oficina, fuera de un despacho, así que confío en que tengamos un setup suficientemente bueno, tengo el micrófono aquí un poquito más abajo protegido para que no me dé el viento, aunque veréis que se mueve un poco el pelo con el viento que hace por aquí, un poquito de brisa y pasa quizá el tren por aquí cerca, pero vamos a ver si hoy conseguimos que nuestra creatividad improvisada nos funcione como queremos porque teníamos otro setup reorganizado, pero hoy ha habido un poco de situación caótica en Madrid, sabéis que los que vivís en España ha sido claro un estado de alerta y justamente yo estaba saliendo de Madrid y tenía otro plan, pero al final, bueno, pues he tenido que cambiar lo que tenía previsto y aquí estoy grabando para ti esta sesión en directo aquí al sur de Madrid, en Albacete, concretamente en La Roda, igual se mueve un poquitín la cámara de vez en cuando y lo he tratado de sujetar lo más posible, pero bueno, confío, insisto en que, como decía hace un momento, la creatividad que hemos aplicado funcione y se convierta en innovación, porque igual no lo sabes, pero la innovación y la creatividad son hermanos, son familiares de esta misma familia que consiste en crear valor, la creatividad es la capacidad de generar ideas nuevas que aporten potencialmente valor, el valor solo se sabrá cuando se implemente y la innovación es esas ideas nuevas implementadas y produciendo un resultado, un valor, así que confío en que me estéis viendo y escuchando de una forma, bueno, quizá un poco diferente, espero que el audio sea bueno, así que hola Verónica, ¿cómo estás? Hices un background bonito, gracias por el feedback, confío en que se me esté viendo bien, que se me esté escuchando bien, así si podéis confirmarme me dará una pista y bueno, espero que lo que os aporte hoy va a serviros para que inspiréis más creatividad en vuestro día a día en casa, porque lo que hoy quería contaros es cinco formas en que tendemos a evitar la creatividad de los niños, tendemos a bloquearla y qué puedes hacer para evitarlo, qué puedes hacer para que no la sigas haciendo, si es tu caso, alguna de ellas, confío en que no muchas y en definitiva saques lo mejor que tienes para que tus hijos tengan esa gran habilidad que les va a hacer tanta falta en el futuro. Cuanto más cambia el entorno, cuanto más rápida es la velocidad de cambio, más necesidad tenemos de estar haciendo cosas distintas, porque lo que antes hacíamos ya no nos vale. En el mundo de la innovación hay un indicador que es cuál es el porcentaje de las ventas en tu empresa de productos que tengan menos de cinco años o de tres o de un año, depende de la velocidad de cambio en tu sector, y si ha pasado el tren, pero mira, no ha hecho mucho ruido, así que confío en que me estés escuchando bien. Decía que la innovación hay un indicador que utilizamos, que es qué porcentaje de las ventas en tu empresa provienen de soluciones, de productos o servicios que tengan menos de cinco años o tres años o un año, depende del sector, insisto. Si fabricas trenes, como tenemos por aquí el ejemplo ahora, bueno, pues quizá pueden ser productos que tengan menos de diez años, porque el ciclo de vida de producción, el ciclo de producción de un tren es más largo, el de un avión, mientras que el ciclo de producción de un smartphone y el de vida suelen ser más cortos, y el ciclo de vida, por ejemplo, de un ratón, un dispositivo de esos que utilizamos para manejarnos por el ordenador, igual son seis meses lo que tarda en volverse obsoleto. Por tanto, tienes que valorar cuánto tardas en implementar cosas nuevas, porque a medida que las necesidades cambian, las soluciones también deben cambiar. Y aunque esto viene mucho del lado de la innovación, y perdonad que haga esta cuña desde el punto de vista más corporativo, es a donde van a llegar tus hijos después, más tarde o más temprano tus hijos van a estar en un entorno corporativo, bien porque sea su propio entorno, que lo han creado ellos, o bien porque trabajen por cuenta ajena, trabajen para otros, y les van a pedir que tengan ideas nuevas, que sean creativos, que sean innovadores, que en definitiva se adapten al cambio o mejor todavía, que lo provoquen y hagan que su entorno profesional vaya por delante incluso del cambio, de modo que en lugar de sufrir las consecuencias del cambio, o en lugar de tener que adaptarse, lo estén liderando, incluso lo estén, insisto, provocando, que es la forma más poderosa hoy en día que hay, de no verte arrasado por el tsunami tecnológico y de tendencias nuevas que están llegando constantemente. Y por eso, es por lo que decía, que creo que la creatividad es tan importante en el mundo en el que estamos hoy en día, y confío en que ayudes a tus hijos a desplegarla. Me dices, Verónica, que todo ok, fenomenal, muchas gracias, así que confío en que siga así el resto de la transmisión. Hoy será quizá un pelín más corta por esto de que... las condiciones en que estamos son un poco diferentes, pero también así son cachondas y muy acordes con el contenido de hoy. Así que, dicho esto, quería contaros una historia, que cuando veníamos preparando la sesión, venía hablando con Marco, mi mujer, acerca de qué iba a contar hoy y alguna idea que se le ocurriese que podía ser inspiradora, y me contó la historia de unos monjes budistas que estaban en un templo en el Himalaya y según estaban trabajando en hacer su mandala, en hacer una representación del mundo, y lo estaban haciendo con arena y con colores y demás, bueno, pues llevaban trabajando en ellos varios días, y llegaba una turista y se puso a observarles, y se quedó fascinada por el trabajo que estaban haciendo, con qué cuidado lo hacían, con qué esmero, con qué detalle, y les voy a trabajar un día, y una tarde, y una noche, y le siento otra vez, y así, días tras días, iban trabajando en él, y cuando estaba que se ha terminado, esta mujer estaba fascinada por qué harán después con esto, qué es lo que van a hacer con este trabajo creativo tan poderoso, y cuando finalmente los monjes acaban el trabajo que tenían, llegan y lo deshacen entero, lo borran, lo tiran, lo quitan todo, y es como cuando haces un castillo de arena en la playa, que llega la marea, y las olas lo barren, y de repente aquello vuelve a quedarse como si no hubiese pasado nada, y que ahora esta mujer empezó a preguntarse, pero ¿por qué han hecho esto?, ¿por qué lo han hecho?, es increíble, y tenía un trabajo precioso, y uno de los monjes entonces le dijo que la vida es efímera, y que todo dura poco, y que lo importante es disfrutar del proceso, disfrutar de la creación, y no tanto de lo creado, y esta mujer se puso a pensar, y luego se dio cuenta, que es verdad, uno de los problemas que tenemos las personas, es que cuando creamos algo, nos apegamos mucho a esa cosa, y luego queremos defenderla, y tenemos un problema, porque como que tenemos esa cosa y queremos defenderla, no queremos pasar al siguiente nivel. Estoy yo en una circunstancia muy similar, según venía para acá, venía en el coche, y esta mañana dejé una moto que tengo, que tiene ya desde el año 85, o sea que tiene la moto 35 años, que una barbaridad, lleva parada 10 años, es una BMW grande, con la que he viajado por toda Europa, tiene más de 100.000 kilómetros, he ido a Finlandia, he ido a Yugoslavia, cuando aún era Yugoslavia, antes de la guerra, en aquella zona del mundo, y he ido a un montón de países, y de repente, cuando esta mañana se han llevado la moto al taller, he pensado, bien, la van a arreglar, voy a poder utilizarla, y hace cuestión de una hora, me ha llamado la persona que lleva el negocio, a quien conocí cuando tenía yo 15 años, corriendo carreras de motocross, los que os gustan las motos, es Florencio Elíces, él corría en junior, él corría en juveniles, en aquella época, Tony Elías, el padre del actual Tony Elías, que ha corrido en superbike, se corría en el mundial de motos, corría en senior, o sea, que éramos casi contemporáneos de la época, y me ha llamado Flores y me dice, oye, esto es un hierro, esto no hay quien lo arregle, te va a costar un dineral, no tiene sentido, y de repente he notado la lagrimita virtual por mi cara pensando, no, no quiero tener que deshacerme de mi moto, estoy apegado a ella, aunque lleve en el garaje 10 años y no la moviera, y de repente he pensado, ok, ¿qué es lo bueno y lo malo de que no pueda, o no deba, reparar mi moto, porque va a ser demasiado costoso? Y he pensado, bueno, lo malo es que estoy triste, y que es algo que tengo que dejar atrás, como los monjes con su mandala, ¿qué es lo bueno? Bueno, quizá la puedo dar de entrada para comprarme una nueva moto, que estaba pensando para poder hacer, por fin, como os he contado en otro de mis grupos, uno de mis sueños, que es hacer desde París a Dakar, aunque no sea la carrera, pero cumplir mi sueño de ir de París a Dakar en moto. Así que he empezado a ver la parte positiva de esto, que no me gustaba, y he empezado a soltar el apego a esa creatividad, o en este caso, a esa propiedad que tenía, y que aunque no cree ello, pero sí cree las experiencias de viajar con ella por Europa, además que iba con mi mujer, aunque ella me dice últimamente que ni de coña se subiría conmigo en la moto, porque es demasiado duro, demasiado difícil. Así que la historia, que igual te puede inspirar para algo que voy a contar a partir de ahora, en el resto del live, es darnos cuenta de que la creatividad es muy importante, es muy importante disfrutarla, es muy importante el proceso, y también es muy importante saber soltarla. ¿Por qué? Me dirás. Bueno, pues para mí es la reflexión que he hecho cuando venía para acá, y es muy obvia. Si me apego a lo que he creado, igual no quiero crear cosas nuevas porque me da miedo fallar. Y también lo he vivido. Cuando creamos el vídeo y te atreves a soñar, pensé, ¡guau, qué pasada! 10 millones de personas la han visto ya, bueno, aquella época eran menos. Y me puse a pensar, ¿y qué pasa si hacemos otro y no es tan exitoso? ¿Qué pasa si no tenemos el mismo nivel que la última vez? Y en el fondo no pasa nada, porque aportará valor a los que lo vean y llegará hasta donde pueda llegar. Pero hay un cierto miedo al fallo, un miedo a no quiero hacer algo que no sea tan bueno como lo anterior. ¿Y eso qué hace? Coarta mi creatividad. Por suerte, es algo que ya lo tengo bastante trabajado, y estamos ya dándole a la mente con nuestro ilustrador, con Santi, para preparar un siguiente vídeo por fin, después de ya casi 8 años. El año 2012 hicimos Te atreves a soñar, y así que aquí lo dejo. Estamos trabajando mucho y fuerte con nuevos contenidos, tanto de libros como de historias, como de vídeos que van a surgir, como de cosas que vais a poder comprar, muy asequibles para que adornéis vuestras casas y vuestros cuerpos, así que ahí lo dejo. No leo mucho más, entre líneas lo dejo. Y tiene que ver con la parte creativa, tiene que ver con atreverte a hacer más, atreverte a fallar, atreverte a ver qué ocurre cuando creas algo que no estabas preparado, preparada para quizá hacer, cuando estabas muy apegado o apegada a aquello que ya hiciste y te funcionó. Así que, ojo con la historia, espero que os acordéis, de la historia del mandala. En este caso, mandala no el que yo cuento en Te atreves a soñar, que está inspirado en los mandalas tibetanos, sino el mandala tal y como lo hacen en Tíbet, que es una representación del mundo, generalmente es un círculo, y se representa en diferentes áreas, diferentes partes del mundo. Hasta ahí es lo que yo controlo de los mandalas. Bueno, ¿qué quería contaros más allá de la historia del mandala? Comportamientos que debemos evitar, si queremos fomentar la creatividad de los hijos, si no queremos bloquearla, no queremos bloqueársela. Lo primero es, debemos acordarnos de dejarles dar su opinión. No dejarles dar su opinión, sería el comportamiento de evitar, y es algo que es muy habitual, que escuchamos muchas veces en los padres, porque parece que todavía no tienen criterio, parece que los niños son todavía muy pequeños y que quiénes son ellos para empezar a opinar de cosas que aún no entienden. Y eso es algo que muchas veces los padres decimos, tú calla que no entiendes. Y no nos damos cuenta de que, primero, los niños tienen una creatividad espectacular, que pueden darte soluciones que igual no imaginabas. La gente de IDEO, que en Estados Unidos son muy conocidos, es probablemente una de las empresas de innovación más conocidas a nivel mundial, que están en San Francisco. Cuando hacen sesiones de ideación, que es una de las partes del proceso creativo o del proceso también de innovación, lo que hacen es que se llevan a gente de backgrounds muy diferentes, gente con perfiles muy distintos, desde, pueden llevarse a un punk, se puede llevar a un cantante, a un cura, a un carnicero, a un pintor, todo esto para ayudar a una empresa, a lo mejor, a sacar un producto digital más interesante, y también niños, porque los niños tienen una creatividad brutal que aún está poco castrada por el sistema, no solo educativo, sino también por el sistema universitario y por el sistema laboral corporativo, en el que, desde que somos chiquitines, nos van metiendo en vereda, nos van diciendo, no, por ahí no, por aquí sí, primero casa, luego el colegio, luego universidad, luego ya la empresa, y de repente nos piden ideas nuevas y, lógicamente, eso no ocurre. Entonces, los padres tenemos una responsabilidad brutal, los educadores también la tenéis, porque es fundamental que cuando un niño tiene una idea distinta, entienda que no está mal. Igual no es la idea que va a ser elegida, pero deberíamos estar siempre en procesos constantes de brainstorming, un brainstorming que representamos en general cuando hablamos de esto como un triángulo. Aquí arriba, en el vértice superior, empieza el problema. Aquí tengo un problema a resolver y según bajo, voy abriendo ideas, voy buscando posibilidades nuevas y tengo un triángulo que es el proceso de divergencia. Y cuando tengo suficientes, y lo ideal para hacer un brainstorming, es decir, vale cuánto tiempo para generar y cuánto tiempo para filtrar, incluso antes digo, ¿cuáles son los criterios para validar la idea? Pero no quiero tener aquí una clase de creatividad, quiero enseñaros cómo fomentarla y no bloquearla. Bueno, pues cuando tengo suficientes ideas y ya he llegado al límite, que es esta línea horizontal, pongo el triángulo inverso y aquí abajo está la idea funcional que voy a utilizar, pero desde esta línea que paré hasta aquí abajo, lo que voy haciendo es convergiendo y lo que voy haciendo es aplicando diferentes filtros a las ideas que tuve arriba y cuanto más ideas tenga, mejor. Ideas que tienen que ir orientado hacia un objetivo y si tu hijo te escucha que estás hablando de tenemos un problema con la empresa porque no sé qué, estás hablando con tu mujer y con tu marido y con tus amigos y tu hijo está por allí que tiene a lo mejor 7, 8, 9 años o 10 años, los que sean, pero piensas que uno tiene criterio y papi, ¿por qué no hacéis no sé qué? ¡Calla! ¡Déjate de tonterías! Eso que acaba de hacer tu hijo, decidonte una idea, primero, puede tener un valor espectacular. Cuando trabajamos en el mundo de la creatividad, una de las técnicas se llama provocación y consiste en traerte una idea que no tenga nada que ver. Si yo ahora quiero ir a, por ejemplo, mejorar el background, de repente podría decir fregona y dirás tú, ¿cómo que fregona? ¿Qué tiene que ver una fregona, una mop, para los que venís del idioma del ángulo, ¿qué tiene que ver una fregona con mejorar el background? Y digo, pues no lo sé, pero voy a pensar, una fregona tiene pelos que cuelgan y tiene, si está húmeda, pues sirve para limpiar y qué tal si hubiese puesto aquí detrás, pues como una tela detrás y parece que si hay, está húmeda el aire no pasa y entonces igual hay menos ruido. Y ya está, lo que haces es buscar la conexión, que es donde se genera la creatividad, pero la provocación es la que te invita a considerar nuevas posibilidades. Si pienso caramelo, y caramelo y esto, caramelo está dulce, pues no sé, podría a lo mejor buscar gente que pase por detrás que esté sonriendo, que son gente más dulce en su mirada y de repente empieza a conectar lo que parece que no hay forma de conectarlo porque aplaces el juicio, que son las características que hay que hacer cuando estamos siendo creativos. Entonces, si tú quieres que tus hijos generen creatividad, al dejarles opinar, al no bloquear sus opiniones, al no dejarles no opinar, lo que estás haciendo es aplazar tu juicio y decir, bueno, mis hijos igual dicen cosas que no tienen sentido, pero aún así las voy a aceptar porque quién sabe lo que puede surgir de ahí, quién sabe lo que me puede inspirar una idea de estas. Y es algo que cuando aprendes a manejar la creatividad nunca desechas ninguna idea, nunca desechas ninguna posibilidad. Yo mismo podría mirar para acá y veo antenas, veo pájaros, veo chimeneas, veo algo verde, veo un señal de prohibido y cada cosa que veo, veo un árbol, cada cosa que veo podría ser una provocación para conectarla con lo que me estáis diciendo tú. Y el cerebro está diseñado para conectar cosas. El cerebro, desde que nacemos, tiene una gran habilidad. Si estudias psicología evolutiva, una cosa que descubres es que el cerebro predice cosas, el cerebro conecta cosas separadas y eso lo hacemos constantemente de una forma maravillosa. Y eso es lo que debemos hacer, debemos promover en nuestros hijos porque si se lo frenamos desde que son pequeños, esa parte de su cerebro, esas zonas que usamos para conectar ideas, se empiezan a atrofiar. Y es una cosa que se llama la poda neuronal cuando somos pequeños, cuando somos niños. Y es que las partes del cerebro que no utilizas se van como podando, se van como marchitando y aunque vuelves a tener la posibilidad de reconectarlas en la adolescencia, hay un momento en que esas zonas va a ser difícil que se conecten mucho más tarde. Por lo tanto, es fundamental no dejar marchitar partes del cerebro simplemente porque no tuviste el coraje de dejarles dar su opinión. Así que muy importante no bloquear sus opiniones y dejarles que opinen, aunque luego la idea no la tengas en cuenta, pero que se den cuenta que sus opiniones son válidas, aunque luego te contaré alguna cosa más al respecto. Segundo aspecto, segundo comportamiento que hacemos y que puede ser nefasto. Un segundo que voy a ver un poquito de agua porque tengo la boca seca y quiero tener suficiente verbalización al menos porque mi lengua no esté pegada. Decía, segundo comportamiento que debemos evitar, criticarles delante de otras personas. Una de las cosas terribles que podemos hacer los padres o incluso educadores es criticar a nuestros hijos delante de otros y especialmente cuando se trata de creatividad porque eso en general afecta a la autoestima es criticar sus ideas. Pues no me ha dicho el niño que no sé qué. ¿Y qué pasa? Eres tú la persona que no tiene o no se da cuenta que tiene la capacidad para conectar eso con otras cosas o no te das cuenta de que igual lo que dice parece una tontería igual no lo es. Igual puede ser una idea magnífica dentro de un rato o dentro de unas horas o dentro de unos días o simplemente puede que sea la forma en que tu hijo está explorando el mundo y tú lo que haces es bloquearle salidas y decirle no. Tú solo puedes pensar como tus padres. Terrible. Tus padres aprendieron hace muchos años han pasado en el mundo muchas cosas no han asimilado todo lo que está pasando y tus hijos están incorporando más y si les frenas vas a hacer que su creatividad sea como mucho igual que la tuya en lugar de poder ampliarla. Yo creo que voy cortito de batería si voy a tener que ir un plim más deprisa. Otra cosa que debemos evitar también es imponerles tus valores y tu forma de ver cómo se deben hacer las cosas. Es parecido al anterior cuando estás criticándoles pero aquí es más como no, por aquí no vayas es por aquí y tus hijos sin darse cuenta de lo que están pensando y por qué tengo que hacerlo como tú dices bueno, porque para mí eso me da seguridad lo valoro y de otra forma que tú me planteas no y es una forma en la que tus hijos sin querer empiezan a aparcar sus valores y empiezan a coger solamente los tuyos. Tercer, perdón el tercero es imponer tus valores que es algo que debemos evitar a toda costa porque entonces tus hijos no pueden atender a los que les salen de natural y tú no vas a enriquecerte con los suyos y tus hijos no van a ver que pueden tener valores distintos a los tuyos y van a pasar a salir diciendo es que mi padre decía mi madre decía el cuarto es no dejar que se equivoque una de las cosas más terribles que nos ocurre es que pensamos que equivocarse fracasar es un error y no, es ensayo y aprendizaje como ya sabéis los que me saís hace tiempo entonces equivocarse es simplemente poner en práctica mis habilidades mis conocimientos para un propósito determinado y ver qué ocurre y qué ocurre no es un fracaso no es un error no es una equivocación es un resultado si no me dejas tener un resultado que puedo medir contra el que yo esperaba no puedo ver el gap si no puedo ver el gap no puedo corregir es como si tiro la diana y no doy vale a qué distancia estoy a 15 metros ok, 15 metros cuando tengo que bloquear el arco o la pistola o el canuto y qué tengo que hacer para ajustar mi mirilla o mi vista o mi postura de brazos lo que fuese en definitiva desde donde estoy apuntando que también en este caso es mi cerebro mi mente entonces la equivocación solamente es un resultado que discrepa más o menos de lo que tú esperabas con una tolerancia mayor o menor de la que esperabas por tanto lo que tenemos que hacer es dejar que los chavales hagan siempre que no haya un riesgo físico y a partir de ahí ayudarles a entender si ellos nos piden ayuda que pueden corregir y si lo hacen solos tanto mejor hombre si hay un momento en que empiezas a correr riesgo su físico o en el que no tienes tiempo porque tienes que irte a hacer otra cosa etcétera pues a lo mejor le dices mira vamos a dejarlo aquí mañana seguimos o si quieres todo y feedback si no lo quieres me espero pero le pides permiso para darle feedback no se lo das sin más cuando somos profesionales del coaching y de la consultoría nunca le decimos a la gente te voy a decir lo que has hecho mal no le dices me llega algo creo que te puede ayudar ¿quieres escucharme? si te dicen que no pues no lo haces no se lo dices y si te dicen que sí entonces lo das pero si no no eso es importante también con los hijos porque son humanos son personas con todo el derecho a probar y a equivocarse y por último el quinto comportamiento de evitar es tener un sentido exagerado del ridículo cuanto más sientas el ridículo tú menos vas a dejarles que hagan ellos cosas que según tu criterio son ridículas es decir que a ti te dan vergüenza pero vergüenza es miedo al que dirán es miedo a la crítica y si tú cultivas eso tus hijos no van a atreverse a hacer según qué cosas así que es muy importante que nos atrevamos a poner en marcha comportamientos diferentes que pueden ayudarles a ellos a darse cuenta de que mamá o papá no tienen miedo al ridículo porque voy a tenerlo yo pero si mamá o papá tienen miedo al ridículo también lo tendré yo yo por ejemplo cuando voy a Finlandia a la sauna vamos en pelotas vamos los chicos por un lado las chicas por otro y vas en pelotas es lo normal cuando veo a mis amigos de España van con el bañador con la toalla que me da vergüenza pero que leches de vergüenza somos a los hombres en el gimnasio en España también te vas desnudo a la ducha o qué y tenemos un sentido del ridículo y de la vergüenza que es exagerado entonces no sé cómo es el tuyo pero sin duda el mío que me he criado en Finlandia los veranos cuando iba con mis padres lo tengo claro y es algo que al final yo incluso a una fiesta en Madrid me acuerdo que me iban a tirar vestido en verano una fiesta y dije ni de coña me tiráis vestido joder pues ¿qué vas a hacer? me puse en pelotas y me tiré el agua dije ya está salí me vestí y dijeron qué cabrón el tío ahora nos ha mojado digo si no tengo sentido del ridículo me va a baño y ya está que es algo que no confieso muchas veces en público pero bueno ahí queda la cosa porque al final ¿qué es el ridículo? es un miedo una crítica ¿qué van a criticar? aquí no hay nada que enseñar ni que ocultar al final somos humanos somos todos iguales más o menos entonces el problema que tenemos es que tenemos esa sensación de ¿qué van a decir los demás? y que van a pensar si hago esto no sé qué y no tiene sentido no hay que ir por ese camino dices por aquí Mar ya lleva cuatro vueltas la corredora esa pues sí he visto antes que pasaba por otro pero no sé cuántas vueltas llevan no estoy controlándola bueno estos son los cinco comportamientos que debemos evitar ¿por qué debemos evitarlos? bueno por supuesto porque frenan la creatividad pero por otra parte porque si en casa que es donde podíamos ser creativos donde sus padres no nos dejan ¿dónde me voy a probar? si no no me dejan probar en casa después de tener más complicado para probar en el colegio para probar en la empresa etcétera todo aquí una señora pasando con el coche a ver que no hace mucho ruido es decir el caso es el sitio íntimo el sitio donde puedo confiar donde no tengo que tener miedo y si en casa no me dejan ser creativo joder me lo han puesto muy complicado el segundo es que tus hijos no se den cuenta que cuando lo estás criticando se crean que tienes razón tú como padre como madre como educador y se lo crean se convierte en una creencia que está mal tener ideas diferentes o nuevas y al final tengan esa hipnosis de que la creatividad es mala es peligrosa no hay que hacerla terrible otro peligro que tenemos es también que les des el mensaje de que equivocarse está mal como hemos comentado antes y eso no hay que dárselo equivocarse es atreverte hacer cosas y esperar el resultado y si sale mal corrige si sale bien felicidades siga por el siguiente prueba que tengas que hacer y otra también otro de los peligros es demasiada preocupación por lo que dicen los demás demasiada freno a la acción nueva por el sentido de y los demás que van a pensar muchos de los padres es que van a decir que van a decir los demás de que padres tienes y te dejan ir vestido así que padres tienes y te dejan hacer según qué cosas con esos pelos que vas a ir ¿qué pasa? eso es tu criterio son tus valores no son los míos déjame ser yo déjame ser individuo déjame ser persona a veces no nos damos cuenta pero los padres queremos que nuestros hijos queden tan bien como dice una de mi mujer respecto a uno de nuestros perros que teníamos dice queremos tener perros de diseño yo creo que no pero bueno quedó la broma ahí y creo que a veces tenemos esa dificultad que parece que tenemos que tener hijos de diseño no tenemos que saber educar a las personas que hemos tenido al mundo como individuos autónomos que tienen su propia vida sus propios criterios sus propios valores su propio talento su propia creatividad y que debe poder surgir sin problemas porque sus padres y educadores les hayan dejado bueno ¿qué puedes hacer para fomentar creatividad y no bloquearla? lo primero es pedirle su opinión en todas las cosas que se te ocurra usa tu creatividad para pedirles más opiniones y dirás y si me dices muchas opiniones que vas a ver si van a creer que tienen razón no, le pides su opinión y le dices oye muchas gracias me encanta tu forma de pensar no sé si la voy a utilizar pero me encanta oye igual muchas veces lo usas y tu hijo dice uy como mola mi papá o mamá me preguntan cosas y las utiliza otras veces no y ven que así es la vida a veces tienes ideas que te las compran y a veces no te las compran y está bien es como funciona el día a día otra cosa que puedes hacer es también practicar el aprecio por lo que hace en vez de practicar la crítica en vez de decir qué tontería estás diciendo es practicar el aprecio por lo que hace y así estás también trabajando en una emoción más elevada una emoción que tiene un nivel de consciencia más elevado si estás apreciando no estás criticando si estás apreciando estás también entrando en agradecimiento porque aprecias y agradeces generalmente va en el mismo pack prácticamente y tus hijos te vienen a hacer eso con lo cual elevas su nivel de consciencia en cambio si criticas es fácil que también estés culpando y quejándote y tus hijos aprenden eso y desde la creatividad es muy complicada tienes adrenalina y sangre y cortisoles y cuando tienes esos jugos en sangre no va a haber creatividad tu amígdala va a ser preocupada piensa que hay peligro y la amígdala no va a dejar que vaya riego sanguíneo a la parte externa del neocórtex y por tanto los elementos los órganos las partes del cerebro los centros del cerebro que somos para la creatividad no se van a activar y no hay creatividad posible tercera cosa que puedes hacer es tener conciencia de sus valores y ver cómo alimentar los tuyos ver que son muy poderosos porque puedes utilizarlos para darte cuenta de a mí esto no me encaja pero mi hijo sí lo puede hacer él lo puede hacer ella y de esa forma podéis hacer que seáis un equipo y no solamente que se hagan en vuestra casa las cosas que tú y tu pareja digáis porque coincidís en esos valores y lo que no coincidís no lo hace nadie no, se puede repartir igual que a mí a veces no me gusta cocinar y cocina a lo mejor uno de mis hijos o cocina mi mujer o a veces cocino yo pero me gusta menos bueno, porque lo valoro menos pero a veces cocino yo y me dicen ah, también estás haciendo tortilla pues mira si quieres que te haga una y no hago muchos platos pero bueno los pocos que hago con mi creatividad pues a veces puedo hacer también para ellos y me encanta cuando puedo aportarles valor en algo que para mí no son mis valores pero que a veces quizá porque he visto hacer a mi mujer tantas veces como cocino y demás a fin le he dicho venga te ayudo y juego con sus valores no con los míos y también aprendo también a desarrollar habilidades y me doy cuenta de que a lo mejor puedo también aprender a hacer esto porque hasta ahora no lo valoraba como piensa mucha gente los valores es algo que se modifican en función de las necesidades penúltimo es contarles tus errores para que tus hijos se den cuenta que tú también estás equivocado en el pasado y que aprendiste cosas así que cuéntale cómo te equivocaste y qué aprendiste y finalmente provoca una vez por semana hacer algo ridículo que lo hagáis juntos o incluso pedirles alguna idea loca y también practicarla incluso aunque sea ir por la calle en pijama o ponerte unas antenitas o ir bailando o ir dando saltitos o algo que te parezca un poco ridículo suficiente como para que te atrevas y lo hagáis juntos si tu hijo se dé cuenta de que hacer el ridículo es algo sano no pasa nada nos disfrazamos por ir a las fiestas nos disfrazamos cuando vamos a trabajar con un traje nos ponemos corbata nos disfrazamos por ir a la piscina nos ponemos un bañador saca el uniforme de contexto saca las ideas de contexto así es como se hace la innovación haciendo algo distinto en un entorno nuevo o haciendo algo antiguo en un entorno nuevo de modo que de repente dices ostras esto funciona y es algo que vas a poder aplicar en cualquier situación si tienes creada el hábito de salirte del estándar salirte de lo que todos imaginan de lo que todos piensan como decía en su día Mark Twain cuando todo el mundo va en una dirección vete a la contraria y con eso tienes muchas probabilidades de empezar a ser alguien creativo dices Luisa no intervenir en sus creaciones apreciar lo que ellos realizan y tal como enseñalas si deseas recibir tu opinión bien además aprendemos tanto de nuestros niños de su espontaneidad que fluyan exacto y por último si tus hijos tienen un trabajo que hacer en el colegio no lo hagas tú deja que lo hagan con su nivel y si se equivocan si equivocaron no pasa nada al final lo que están haciendo es aprendiendo que pueden hacer cosas con su nivel de conocimientos y habilidades así que chicos aquí lo dejo creo que ha sido como media hora que era lo que originalmente tenía que hacer tiene 3 minutos fijaos actualmente me pasa como 10-12 minutos pero hoy por temas de batería por temas de entorno creo que me ha respetado el sonido y demás y se ha escuchado visto bien y también la conexión no era mala creo ya lo veréis en la grabación pero en qué caso nos vemos el viernes que viene otra vez aquí en el grupo y el lunes los que me seguís también en la página de Facebook nos veremos allí el martes en el webinar 7 errores que deberías evitar que tendrás a evitar educar tus hijos eso es el martes y el miércoles tenemos miércoles tenemos sí en el grupo proyecto lidera tu vida creo que el jueves tenemos también otra vez webinar te atreves a soñar pero aún no me la ha confirmado así que dejadlo ahí con pinzas pero creo que sí el jueves que viene tenemos otra vez te atreves a soñar metodología TAS si no estuviste en el último webinar podrás verlo así que nada más semana que viene completita de lunes a viernes y disfrutad el fin de semana no practiquéis los bloqueos de la creatividad de vuestros hijos y disfrutad de los días que tenéis por delante de fiesta así que nada más nos vemos chao chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook encontrarás el enlace en la descripción